Muy buenas gente, volvemos con Black Desert y en esta ocasión vamos con un vídeo atípico. Normalmente no toco estos temas, pero también tengo formación en estos contenidos. Lo que estáis viendo es una sesión de juego básica. Hemos venido a Istria, me hubiese valido a Ackman o Istria para lo que tenía pendiente. Quito a este enemigo de en medio y os enseño de qué vamos a hablar en esta ocasión. Será un vídeo sencillo, rápido y una parte será esto y otra parte es cambiando de PJ. Lo primero es la lista de obtenciones. Esto que veis aquí. Este disco de aquí es el conocimiento, la ecología. Esta es la ecología que corresponde a Istria. Aquí estoy obteniendo la categoría S de los distintos enemigos. El objetivo es conseguir primero el conocimiento de todos. Una vez que se consigue, se desbloquea la energía. He venido para obtener la energía. Una vez que tengo la energía, intento desbloquear más rangos. Este vídeo se llama desbloquear joyería por un motivo. No vas a conseguir joyería de los enemigos si no alcanzas la categoría S. Si prestáis atención, notaréis que obtenéis más joyería de unos spots u otros y si lo contrastáis con vuestro histórico, el histórico de conocimiento, notaréis que tenéis mucho avance, mucho nivel de conocimiento. Si conseguís al enemigo en sí que os da el conocimiento, perdón, que os da la joyería y conseguís su rango S, desbloqueáis la joyería. Los enemigos que estoy liquidando ahora son los drones, los drones de Istria. Como veis los tengo bajitos. Categoría C, C, B, A. Tengo que desbloquear su joyería. Tengo que desbloquear la categoría S. Esto te lleva a una campaña de kills. Una campaña básica. No tiene gran importancia. Otro detalle importante en cuanto a este espacio es bastante malo para combatir. Otro detalle importante cuando se desbloquea la categoría S es que infligimos daño adicional. No solo infligimos daño adicional. Anulamos ciertas protecciones. Hacemos efectos más comúnmente. Vamos, les paramos ataques, les hacemos clasinaciones. Anda, no sabía yo que estaba ese evento activo. Me están machacando aquí porque es que no puedo moverme con facilidad. Me salgo de ahí. Por Dios, qué túnel, el túnel de la muerte. De este necesitamos también su conocimiento. Para estas campañas existen dos metodologías. Una es borrar el conocimiento y volverlo a obtener porque nosotros tenemos más posibilidades de conseguir un nuevo conocimiento que un conocimiento de mayor grado. Y eso se puede comprobar en las mascotas. Ahora lo vamos a comprobar en un momento. Voy a quitarme estos de encima. Bien, si miramos las mascotas aquí, no, esto no. Veremos que tienen obtención de conocimiento aquí. Y tiene dos rangos, obtención de conocimiento y obtención de conocimiento superior. Significa que tenemos más posibilidad de obtener el conocimiento que de upgradear el conocimiento. A ver si tengo alguna mascota más con conocimiento. Esta de aquí, ¿qué haces? Vamos a guardar este, vamos a sacar este, y vamos a guardar este, y vamos a sacar este. Esta colección de mascotas tiene más conocimiento. Me faltaría una. Pero ya no tengo. Tengo alguna pendiente. Esta. Así va a estar. Así. Vaya. Por Dios, todos los controles. Ahora. Esta mascota que hemos sacado es un perrito. A ver si me dio conocimiento. No. No me dio conocimiento. Así que, nada, lo apartamos. Ya lo usaremos en su debido momento. Ahora, continuamos con la campaña de Kill. Y, nada, hay que continuar así. Un cacho. Para ir desbloqueando conocimiento. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de estar en Istria? Istria tiene una cosa bastante chula. Que es el valor de las chapas. Los enemigos no son excesivamente duros. Pero generan desgastes. Considerables. En la armadura, si dejáis que os pegue mucho. Y también en el arma secundaria y principal. Vamos, en la secundaria prácticamente todos. Pero estos especialmente. Al ser duros, generan un gran desgaste. Les hago poco daño. A motivo de que son un grado muy bajo. Pero, bueno. Eso es efímero hasta que se solucione. La verdad que aquí me tenéis bastante apreción. ¿Por qué me tenéis tanta apreción? Estos. Le tengo un CC. Y es la oportunidad que cogen todos. Para meterme una somanta de galleta. No son enemigos. Que tengan dificultad alguna. El tema de... ¿De qué estamos hablando? El tema de... Bueno, esto para acá. El tema de las chapas. Cada mil chapas son 15 millones. Pero lo chulo está aquí. Mil millones. Si lo dividimos entre 15 mil. Veremos que son 66 mil chapas. Significa que si nosotros venimos en jornadas. Literalmente. Venimos en jornadas de 2 mil chapas. A obtener conocimiento. Y lo hacemos de esa manera. Para ir descansados. Y que no nos agote una campaña de obtenciones. Venimos. Nos hacemos 2 mil chapas. Y nos vamos. En 33 sesiones. Tendremos mil millones. Es una disciplina. A tiempo. Y es parte de las estrategias de consonancia. Este personaje no puede mantenerse mucho tiempo aquí. Porque es mi personaje vanguardia. Para todo. Lo que incluye. Trabajar los talleres de madera. Es el que tala. De momento. Estoy usándolo a él. En un futuro. Tengo que. Eh. Gestionar un nuevo personaje. Con su propio equipo. Sus propias condiciones. Para preparar madera. Estos me dan buena vibra. Vosotros me vais a dar un conocimiento seguro. Venga. Suspita el conocimiento. Pues no. Hay algo ahí todavía. Ah tú. Una vez que me consiga el conocimiento en categoría S. De todos estos enemigos. Habré obtenido. No solamente la puntuación de obtención de objetos. La máxima en este spot. También les infligiré más daño. Así que Time to Kill aumentará. Dios. Esto es cuando. Sparan. Y caminan. Una revisión de workers. Perfecto. Una revisión. Vale. Ya está. Vamos a quitarnos este. Para borrar los conocimientos. Tenemos que ir hasta Galpeon. En Galpeon hay un NPC que nos borra los conocimientos. Entonces tenemos más oportunidad. De conseguir un conocimiento ampliado. Por ejemplo. Digamos que un enemigo se os clava. En categoría C durante mucho tiempo. Pues. Cogeis. Lo borrais. Y volvéis a liquidar dicha criatura. De esa manera. Seguramente que consigáis. Un conocimiento mejorado. En vez de que os salga el C. Os saldrá directamente el A o el B. Y de esa manera. Ahorráis tramos. Cuando conseguís un conocimiento. En C o en B. El siguiente es. El nativo. El natural. Si lo conseguís en C. El único que podéis conseguir a continuación. Es U gradiar dicho conocimiento. O sea. El B o el A. Según corresponda. No puede obtenerse. Por ejemplo. El C y después el S. Eso no funciona así. La joyería. De Ilde Ackman. Esto es Istrian. La joyería de Istrian. Bueno. De todos los escenarios. Es lo que ha sido. Solamente cuando consigues. La categoría S. Pero lo que no tengo totalmente comprobado. Es si es. Cuando tienes la categoría S. De la criatura que da la joyería. O de todo el spot. Porque estos spots. No los tengo muy conocidos. Lo que sé. Es que me falta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No. Este no cuenta. Ni el que conté antes. Me faltan ocho. Ocho conocimientos. Ocho tipos distintos de criatura. Voy a hacerme. Dos mil chapas. Y lo dejo por este momento. Pero luego más tarde voy a regresar. Porque ahora voy a cambiar. A otras disciplinas. El time to kill. Está atado a que también. Venga si lo haga. Hay personajes más adecuados. Hay jugadores más adecuados. Pero si lo enfocamos de esa manera. Dos mil chapas. Lo iremos haciendo bien. Porque venimos. Le dedicamos. Veinte minutos. Media hora. Luego nos retiramos. A otra disciplina. Del juego. Y en otro momento. Volvemos. Y le infligimos. Otro par de horas. Así en treinta y tres horas. Podemos reunir. Mil millones. Que viene bien. Para proyectos. De ahorro. Digamos. Queréis ahorrar. Para una joyería. Queréis ahorrar. Para un arma. Ya tenéis mil del recorrido. No es problema. Cuando yo vengo a Spots. Dios. Con este. Me está metiendo. Seces por un tubo. Tío. ¿Qué coño? Es que hay una piedra en el techo. No me deja ver. Por Dios. Ojalá arreglasen eso. Las cámaras. Son muy incómodas. Cuando se enfocan los escenarios de esta manera. Cuota de chapas. Se simplifica bastante. Simplificas bastante todas tus condiciones de vida. No tienes que venir aquí. Y matar. 10.000 chapas. La hora. No. Eso no es. O sea. Puedes hacerlo. Pero no es muy saludable. Claro. Necesitas mantener un ritmo. Constante. Yo lo enfoco. A un ritmo bastante más simple. Vengo. Reúno una cantidad de chapas. En un promedio. Me marcho. Y luego regreso. Cuando tengo total de chapas. Pues las vengo. Y bote. Muy simple. Pero en esta ocasión. A mí lo que me interesa. Es el conocimiento. Y el conocimiento. Hay que refrescarlo. Al parecer. Debe de haber alguna. Cuestión. En torno al conocimiento. En el cual. Los enemigos. No estén por la labor. De dar el conocimiento. Entonces tienes que parar un ratillo. Y regresar. Tiempo después. Por ese motivo. Es que muchos jugadores. Si echan vistazo a su lista. Verán que lo tienen todo en ese. Pero siempre les falta un enemigo. No se sabe el motivo. Pero. Cuando vuelven a por él. No lo consiguen. Y pasa un tiempo. Hasta que por fin. Sacan la categoría S. Lo más viable. Es si. Tenéis un conocimiento. Durante mucho tiempo. En C o en B. Lo borráis. Y cuando tengáis el conocimiento en A. Lo dejáis. Porque el siguiente. Natural. Es el S. A mí ya me dieron tres conocimientos en S. En esta ronda. En la que estuve aquí. Entonces seguramente que. Esto ya esté. Vamos. Congelado. Hasta dentro de un rato. No me vuelven a dar conocimientos. El juego. Tiene que dosificarse a sí mismo. No vas a sacar en una tarde entera todos los conocimientos por una racha de buena suerte. No. No. No creo yo que sea tan simple como eso. Los conocimientos impactan directamente en la obtención de objetos. Significa que. Si aumentamos. El índice de probabilidad. Vamos a conseguir más objetos. Y eso también es parte del método de la. ¿Dónde está? No la conozco. El método de la consonancia. Significa que. ¿Por qué motivo vas a grindear en un spot? Si todavía tienes el conocimiento bajito. Súbelo. Me explico. ¿Tienes 10%? No te rayes. Tú no tienes que estar en ese spot. Vete a ampliar el conocimiento. Vuelve cuando tengas 12, 14, 16. Yo estoy ahora trabajando para el 14%. Para el 16%. Entonces por eso mismo me hago estas campañas. Porque a mí no me interesa venir aquí a sacar dinero. Me interesa venir aquí a sacar el conocimiento. Cuando me interese sacar dinero. Un día elegiré un spot u otro. En base a los props potenciales. Lo que me pueden dar. Y elegiré un spot. E iré allí y lo sacaré. Pero iré con las máximas prestaciones. Un buen AP. Un buen nivel de PJ. En torno al 64. Y una obtención de objetos. Vamos por supuestísimo en el 20%. Sin esas condiciones. Ejercer minado del spot. No lo veo viable. Muchos jugadores pronto se dedican el juego a sacar profit a base de chapas. Pero claro. Están ganando la mitad de lo que podrían ganar. Porque si esta barra. Esto. Obtención de objetos. Lo tienen al 20%. Me faltan 726 puntos. Si esta barra la tuviesen a tope. 20% o 8000 de conocimiento. Tendrían más resultados en sus campañas de obtención. No quiere decir que sean el doble o el triple o cuatro veces mejores. Simplemente es un poco mejor. Y eso a la larga se nota. Ya que vamos a invertir horas. Tiempo. Esfuerzo. Hagámoslo con las mejores prestaciones. Con las mejores condiciones. Bueno, ya hemos llegado a las 2000 chapas. Voy a limpiar esta sala. Para ver si por casualidad. Voy a pulearlos todos bien juntitos. A dormir, a dormir, a despertar, a despertar. Venga todos. Y hora de morir. Y hora de morir. Bueno, al menos sacamos un conocimiento. Algo es algo. ¿Viste? Me metiste. Me metiste CCs y me jodiste el combo dos veces. A dormir, a dormir. Vale, fuera. Bicho aquí. Bicho aquí. Bicho aquí. Y bicho aquí. Lucecitas por doquier. Ahí es cuando me metiste CCs y me joden el combo. Pero bueno, lo mismo aquí. Pero bueno, lo mismo no. Explotáis como piñatas. Cero conocimientos. Cero conocimientos. Cero nada interesante. Bueno. Bueno. A despertar. Este pull es bastante bueno. Creo que me voy a quedar aquí un rato. ¡Vamos. 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 más que nada porque los puedo juntar bastante bien cero conocimientos y bastante chatarra chatarra para acá, chatarra para acá, esto para acá que seguro tengo que tirar estos dos objetos a la basura, tengo que comprobarlo yo como nunca hago los eventos pues a despertar, aquellos están caput y a dormir ya me volvieron a fastidiar el combo, bueno, que desgracia si puedas, haré lo que pueda tengo que concentrarme en este grande ya ya ¡Suscríbete! Bueno, como veis, los grados se dificultan. Está difícil que me suelten un S. Yo quería solo un S para irme contento. Pero claro, ya se está demorando. Entonces, ahí viene, ¿ves? Voy a meter al rayo S. Y me cancela. Bueno, pues técnicamente se continúa esta dinámica. Sigo girando por el mapa, sigo haciendo los pulls, juntando los que pueda. Los atraigo todos y los liquido de una. He sacado un título, que lo cierto es que podemos comprobarlo para ver cuál es el progreso. El título es este. O sea que me falta... Esto es Istria y esto es Istria. Me faltan dos logros. O sea, títulos. Los títulos es a base de kills. Mientras más kills ejecutes, más kills realices, más títulos desbloqueas. Si es desbloqueado, este es de Istria. Este debe ser el de 100. Este debe ser el de 250. Este debe ser el de sin... El de sin... ¿Eh? Este debe ser... No. Este debe de ser el de 500. Este debe ser el de 1000. 5000. 10.000. Esto. Así. Tiene que ser aproximadamente así. Algunos sesionarios difieren. A veces son 100, 150, 250, 500. Varían. Pero este, según la... La... La rutina que he estado viendo. La que he estado prestando atención. Esto debe de ser de 1000 kills. Porque ya llevo 1000 kills. Aquí en este... En este spot. De las veces que he venido a por conocimiento. Me falta... Pues 5000 y 10.000. Vamos. Tengo que hacer 4 veces más de lo que he hecho para desbloquear los otros títulos. Los títulos aumentan las barras de pasivo. Las barras de pasivo son unos bonificadores adicionales que obtenemos por cada título. Hay una leyenda junto a los títulos. Y ahora os la voy a enseñar cuando limpie este pool. Hay una leyenda que nos indica qué porcentaje de pasivos conseguimos en base a nuestro... A nuestro... ¿Cómo decirlo? Cantidad de títulos. Y la cantidad de títulos va ligado a kills. Pero no se dice el nombre. El número de kills necesarios para un título. Sería muy fácil. Irías a un pool. O sea, a un spot. Matarías un montón de veces a las criaturas. Y sacarías los títulos en consonancia. Digo, tengo que hacer 150 pues pa'lante. ¿Qué pasa? Al ser oculto, tú no sabes si tienes que hacer 5000, 10.000 o 15.000 kills. Pero las haces. Hasta que el título sale. Pero tampoco llevas el control. Bueno, vamos a ver. Os estáis juntando todos. Me valís. Ah, me dormís. Os estáis juntando todos. Os estáis juntando todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Significa que estoy en torno a 500 títulos. Nivel 3, 500 títulos. Nivel 3, 5, 9, 50. Nivel 3, 5, 9, 50. Estoy en 500 títulos. Aún no llego a 600 títulos. Cuando llegue a 600 títulos, ganaré 50 puntos de aguante. Y nada más. Solo 50 puntos de aguante. ¿Cuántos títulos me deben de faltar? Pues tampoco muchos. Si son 100 títulos más, pues debo de andar por la mitad de los que tengo que conseguir para ganar 50 puntos más de aguante. Y esa cuenta, esa cuenta de aguante, puntos de aguante, lo que no sabría deducir es si es para la cuenta de los PJs o para todo. ¿Para el caballo también? ¿Para el cielo de arena? ¿Los barcos? ¿El carruaje? ¿Solo PJ? Ese es el ki de la cuestión. No se sabe. Así que los títulos también son una parte importante del juego. Es parte de su construcción. Conseguir todos los títulos es parte de una disciplina que te perfecciona en el propio juego. Ya me empiezo a quedar sin potis. Porque estos pican sin darte cuenta bastante. Pero es una lástima. No salió título. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí apartadito. Sí, vamos a dejarlo apartadito. ¿En serio viene ese? Tiene que ser broma. Bueno. Y vamos a continuar con los proyectos del día para ir liquidándolos. Quedó la cosa en cerca de 3.000 chapas. Ahora se verá cuando carguemos el nuevo PJ. Pues el objetivo quedó. Veamos el progreso. Aquí. Aquí. Llegó a... A ver dónde están las chapas. Aquí. 2.500. Bien. Nos faltan, pues, sesenta y pico mil. Pero si vamos a oleadas y de cada oleada sacamos 2.000, 2.500, 3.000 chapas, poco a poco vamos haciendo caja. No quiere decir que estas chapas, que aquí hay 30, 40, bueno, 35 millones hay aquí. No quiere decir que este sea el dinero, o sea, el dinero que nos interesa. El dinero real que nos interesa es que estas chapas suban a 66.000. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Yo enfoco así los pools. Yo guardo las chapas y cuando del spot, sea el que sea, tengo mil chapas, las vendo todas de golpe y mil millones. Las vendo, bueno, o sea, acumulo chapas hasta tener mil millones. Funciona de esa manera con los pools. Otros jugadores pueden venir aquí a Sicraia y separarán 100 millones la hora. Y están 10 horas y reúnen la chapa, o sea, cogen las chapas, las venden y después de sus 10 horas han reunido, pues, mil millones. Vale. A mí me demora un poco más porque es cuestión de días. Pues igual me lleva dos, tres días. Pero claro, es un ratio extra. Son mil millones con los que no contabas que acaban de aparecer. Pero no porque fuiste a por el dinero. Es que fuiste a por la ecología. Hay spots que dan dinero y hay otros que no. Istria es uno de ellos que sí da algo de dinero. Te da ese efecto del que os digo. Juntáis las chapas hasta tener 60 mil, ya tenéis mil millones. Enhorabuena. Pero tu fuiste a por la ecología. Otro día me tocará otro spot que no tendrá ratio de caída de objetos. Valencia. Es que ahora estoy en el territorio de Valencia para variar un poco. Otro día me tocará un spot, pues, por ejemplo, en vez de Valencia me tocará uno de media. Y tendré que irme, pues, cañón rocoso, este está hecho, los bandidos, pues, estos. Los bandidos. Esto está entre Heidel y Tarif. Vale, pues, este spot no da mucho dinero, pero tengo que sacar estos dos conocimientos. Cada uno de estos son cinco puntos para la cuenta. Porque yo ya tengo el grado A, son cinco puntos, y el grado S son diez, el doble. O sea que cinco, diez, quince. Este lo cuento entero porque esto no son ni puntos. Veinticinco. Treinta. Aquí hay treinta puntos. O sea que en esta cuenta subirá a cinco mil trescientos. Tal cual, porque los A valen dos puntos. Cinco mil trescientos dos, para ser exacto. Entonces, claro, ya me acerco mucho más a la meta de seis mil. Con seis mil desbloqueamos el 16%. Que no se hace así, lo cierto. Lo cierto es que tú primero debes ir a los spots flojitos, estos. Porque no te van a dar dinero, ni chapas, ni nada interesante, ni objetos, ni nada. Y con el conocimiento subido, entonces te vas a los spots. Por ejemplo, los de Camasilvia. Y te vas a uno, pfff, Giffy. Bien, pues Giffy, te vas con dieciocho por ciento de conocimiento. O te vas a Camasilvia. Perdón, a Valencia. Y ahí es cuando entras en Istria. ¿Dónde está Istria? Istria, Istria. Aconitas y antiguos. No, esto es otra cosa. Esto tengo que saber dónde está, no sé dónde está. Aconitas, aquí. Y armas antiguas. Yo los llamo drones. Son drones, son drones de piedra. Con dieciocho por ciento, te vienes aquí. Entonces ya tienes un chance superior de que te caigan, pues por ejemplo, más pergaminos. Que te caigan cuando consigas el grado ese del que da la joyería, pues joyería. Y el drop que hay allí, lo podemos echar un vistazo aquí. Mirumoc, Chisira. No, esto está aquí encima de Aconitas. Aquí. Esto es lo que dan. Dan parte de la brújula. Que yo lo que he ido es por el conocimiento y ver si me cae alguna pieza de la brújula. Porque la brújula se usa en náutica, como no hay cosa igual. Y nada, y esto. Pergaminos de este tipo. Lo demás para mí es chatarra, pura y dura. Si me salen de estos, pues se usan. Vale, perfecto. Para náutica. Y si me sale esto, los guardo. Porque los voy a encantar. Voy a estar una temporada encantando joyería de Tungra. Hasta que se me acabe el Makuto. Es lo mejor. Lo más práctico que se puede hacer ahora mismo. Y nada, pues ahora le doy un descanso al spot. Lo hago así siempre. Y me voy a hacer esta rotación. Musgo y dragón. Son tres rutas. Musgo y dragón. Son tres rutas. Y solo tengo que cargar dos materiales. Esto es lo chulo. Esto es lo guapo. Así se diversifica bastante bien. Y siempre vas refrescado. No, no, vamos. No dejas que te machaque el propio juego por estar una hora, dos horas, tres horas machacadísimo en el mismo spot. Yo diversifico bastante. Así que bueno, lo vamos a dejar en este punto. Espero que estos datos os hayan sido de utilidad. Y hasta el próximo video.